Let's go reset Está guay esta Bueno, es la primera tarde que la practico, es normal Bastante, sí, sí, sí Además, es que ¿Sabes qué pasa? Que cuando veo que va a ser un PB Guay, o sea, que digo Hostia, pues bien, voy Voy por Por Uno, de cero a cinco Me sirve, pero cuando empiezo a pillar ya, tío Es como, mira, ya está Aquí ya me voy a descentrar, no va a ir bien Vale más la pena Dejarlo y Ya está, ¿sabes? Y al final Es que una cosa es cierta Y hoy ya he Acabado runes, entonces No me afecta muy negativamente El El reset Que en otras circunstancias A lo mejor Sí Sí, exacto Sí Acabamos de 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 hacer el El delicioso con una Irinia, sí Es lo que Es lo que hace Este señor No hace falta Pero como me sale ahí Digo, a ver, yo Yo no voy a decir que no ¿Sabes? No No La madrastra Es su madre La madrastra es Mix Sí Qué mal Estoy jugando Por Dios Eso no era necesario Tío Eso no era necesario La madre de este Es Persephone Sí Y el padre Hades Está guay La verdad es que no No he buscado No sé si es Supongo que Tal como son los de Supergiant Es como bastante posible Que sea un Personaje De la mitología En serio ¿Sabes? No lo he buscado La verdad Ni idea Hostia Tenea, tío Me cago en Eh Zagreo Zagreus Me parece que sí Que salía algo Pero no No he buscado No he buscado bien En qué mitos sale Y Si son posteriores O O O del momento ¿Sabes? Porque posteriores Bueno Yo que sé No sé si conoces Eh Un poco Eh Lovecraft La literatura Lovecraft Pues es un señor Que en realidad Él y sus colegas Tampoco escribieron tanto ¿Sabes? Lo que pasa es que después Bueno La vida de Movidas Se han creado Eh Me sirven las dos ¿No? Sí Primero esta va Y ahora esto Y un ¿Qué tal un favor? Para Estoy teniendo un poco de mala suerte Pero bueno Voy a dejar de llorar Porque Estoy llorando demasiado ya Me ha salido Pincho portentoso En la sala 1 Y nadie ha dicho nada Nadie se ha quejado Desde el pincho portentoso Nadie se ha quejado Ah Zeus haciendo de las suyas Eh que perro debería haber entrado en ese juicio me hacen falta cosas tanto de Poseidón como de Artemisa pero tengo miedo soy humano y tengo miedo ¿qué pasa? Zeus haciendo de Zeus que macho tremendo violador psicópata es que no sé hombre pues mira, ni tan mal que me salga tan atos aquí esta sala está bien también puede ser infernal conociéndolo otra vez pero llevo una bendición ¿podría ser esto una no-booms en cubierta? no uff me viene bastante bien no quiero esto quiero esto dame ruptura dame ruptura gracias ah no, no es ruptura no bueno, está bien al menos está bien para los jefes ok uy, espérate ahora lo leo a cascarla a ver Zeus transformada en serpiente joa madre es verdad es su hija no, es su hija es su hija bueno, haz de esta mientela porque con complicidad de Demeter ah, huy y se escondieron la bruta esta tuvo a Zagre antes de convertirse en reina del inframundo ah ah pero no pone que mito es o que o sea el mito del nacimiento de Zagre pero a ver de dónde esto fuera y esto fuera ya tengo Atenea Artemisa pues voy a coger a Zeus va a ver si hay suerte o sea porque eso yo me parece que también lo leí en la wikis Eurípides vale, ok Ox voy a dar alguna alguna obra de teatro o algo vale, ahí lo he jugado bastante bien la verdad podría decir podría decir otra cosa pero ha estado bastante guapo es que no tengo es que necesito los dos rolls esos me voy a quedar esto Zeus a ver puño tempestuoso presión ah, está todo bien si, si, si eso era seguro lo que pasa lo que pasa es que a ver si era que al final pues también tienen que coger cosas que a lo mejor no son de ningún mito si se han inventado o lo que sea que no me parecería mal en absoluto dos por uno dos por uno si hubiese un artemis estaría todo guapo la verdad para variar ahí hay un Zeus y aquí hay otro tormenta marina me sirve mucho tormenta marina pega un rayo cada vez que empujas a alguien y básicamente todo el rato estoy empujando muerta ataque descarga aquí un Hermes que me podría servir bastante guay para que me diera otro acelerón aunque antes los he estado usando bastante mal la verdad por ahí ahí hostia ahí hay una no hay un Hermes bueno bonito barato hiper carrera bueno no está mal hiper carrera podría ser peor y lo de pescar no es necesario pero es lo que hay es una cuestión de rituales ¿sabes? a ver qué hay por aquí algo interesante no me sé un Zeus uff otro Zeus ¿cuál es la 21? o sea que ya es la última este Zeus podría estar bastante guapo me ha arriesgado mucho aquí si me pegan me lo merezco es posible el espíritu sí es Suk el su el 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 Pues no me ha pegado Pero vamos Hasta va Y hay impacto doble Proyectil Me lo voy a coger ¿Sí? Sí Porque si me sale Sí Sí Porque si me sale Poseidón No voy a coger El arrojadizo Que re otras cosas Hostia Artemisa Venga va por favor Por favor Gracias Gracias Ha estado bien Te has portado bien Juego loco Que me estás dando una tarde ¿Cómo te tengo que llamar? ¿Ned Faos? ¿Ned? ¿Faos? ¿Ned Faos? No sé dónde viene el nombre ¿De dónde viene? Vale Me toco unas hostias Porque eso No sé Mucho Buena, buena, buena Llevo bastante daño Llevo bastante daño Que casi puedo Obviar el Casi puedo obviar el Que llevo tormenta marina ¿No? Llevo tormenta marina A ver, el pararrayos lo quiero, pero Nada más Esto lo dejo, vale Me voy a coger artemisa Venga Nada Cojo artemisa Y probamos Voy a cogerlo porque si me sale La lanza pincha armaduras He triunfado No lo dejo No lo dejo No lo dejo No lo dejo Venga Proyectil descarga Dinero Dinero o comprar Pues yo creo que comprar Fíjate Ese Zeus Y luego ahí tengo Una artemisa Pararrayos Perfecto Para Ranshee Hostia ¿Qué haces? Uf, que la lío Me salgo ahí en medio de la run No lo dejo No lo dejo Muy bien. Vale. Hostia. Gracias, gracias, gracias por pasar. Un abrazo. Yo creo que heridas. Let's hunt some dead. ¡Uf! El dolor. Un Poseidón. Hostia, pues sí, ¿no? Si encima puedo ponerle ruptura, ya... No puede ser. Do help. Si encima Tsai, su dep packed. No me la juego. Ahí está, let's go, muérete. Sí, ¿no? Sí, me sirve. Me da igual. La última. Sí, porque no tengo... no, no me he cogido. Tengo solo un acelerón. Dos acelerones. Voy a hacer roll. Vamos a ver qué más. Mierda. ¡No! Me ha perseguido, madre mía, parecía el San Fermín esto, chaval. La hipercarrera me ha salvado. Parecía el San Fermín. No tengo mucha pasta. Pero esto y esto me venderían muy bien. ¿Me da para comprar las dos cosas? Sí, sobrado. Entro en una sala y tengo que soltarle dos lanzazos. En cuanto entre en la sala tengo que soltarle dos lanzazos. Calma. Calma. Meto muchas hostias. Está bien. No, no. Vamos a hacer clic en. Dios, su puta madre me da igual, ¿no? un poco esta ¿meto otro Poseidón? yo creo que sí ¿por qué no? me vale de una hostia, ¿eh? me viene bien todo el acelerón vale 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 ¡Gracias! ¡Dios! ¡Qué tensión, tío! El tipón está muy bien, tío. Voy a entrar en esta. ¡Gracias! Me he cagado en esta, ¿eh? No tenía una esquina muy fiable aquí. Bien. Bien, 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 bien. Vale. Voy a poner el aviso en las de estas. A ver cómo iba esto, tío. Aquí. ¿Vale? Aquí. Y lo ponemos también en él. No hit hispano. A ver, avisos posibles. No hit aquí. ¡Uff! Vale. 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 Gracias. Uno. 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 Uh. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. He soltado más tacos Jolín En serio Ya estaríamos